Ya es el cuarto día, sigue saliendo un poco de costrita, un poquito de, bueno de costrita no, de caspita blanca, es importante limpiarlas con un cepillito, cepillarlas para que salga como esa costra, esas caspitas blancas. Se pueden ver una que otra clarea porque todavía el pigmento se está acentuando, entonces pueden ver que hay unas zonas que todavía hay como un poquito de caspita, simplemente lo limpian y ya está. En cuanto a los ojos es importante mantener la zona hidratada que no duela, también puede verse un poco grisáceo o puede verse un poco azuloso, es normal en esta etapa.